¡Muchas gracias, Noé! Y les contamos que alrededor de mil bomberos van a subir al edificio más alto de Sudamérica. Se llama Carrera por la Vida, es la segunda edición que se desarrolla en Santiago de Chile. Allí lo que se hace es una simulación de emergencia con la finalidad de generar mayor conciencia en cuanto a la donación de órganos y una vida sana. Uno de estos, de este millar de bomberos voluntarios que van a participar, es bombero voluntario de la ciudad de Río Cuarto, se llama Iván Guzmán y nos está acompañando. ¿Qué tal Iván? Hola Paula, buenos días. Bueno, gracias. La verdad que es un placer contar con tu presencia y qué impactante este desafío que van a llevar adelante. Sí, gracias por invitar y la verdad que sí, nos agarró medio de sorpresa. Lo empezamos viendo por internet primero y dijimos, ¿por qué no vamos el año que viene? Y empezamos a prepararnos todo y decimos, ¿por qué no este año? ¿Por qué no? Claro. Así que no había que esperar tanto, estábamos a un mes y bueno, empezamos, ya veníamos con una base de entrenamiento, así que decidimos reforzar un poquito y lanzarnos y animarnos a esto. ¿Vas a ir con otro compañero? Sí, Martín Boulet es mi otro compañero, no pudo venir, estamos ultimando detalles ya, pocas horas de viajar, así que estamos con todo. Bueno, contanos, ¿cuál era esa limitación que ustedes creían ver, razón por la cual habían decidido ir el año que viene? Es un desafío muy grande. Sí, es un desafío grande, pero no sé, teníamos otras cosas en mente, otros proyectos. Ahora, a fines de mes de septiembre, tenemos las Olimpiadas de Bomberos en Villa Dolores y estábamos entrenando para eso. Y se nos presentó esto, así que bueno, probamos un día y medio que nos fue bien, nos gustó el desempeño que hicimos en entrenamiento, así que bueno, ahí decidimos iniciar ya más profundizando la iniciativa. Viniste con tu equipo, el equipamiento que vas a tener en el momento en que subas a este edificio, que es el Costanera Center de Santiago de Chile, ¿en qué consiste ese equipamiento especial? ¿Es más liviano o es igual que el que usamos habitualmente? Bueno, el equipo es el que usamos habitualmente, exactamente el mismo. Ese es el gran desafío, o sea, porque son entre 18 y 22 kilos, dependiendo de las marcas y todo eso va variando el peso. En las capas de tela que tienen, son elementos signífugos, ya sea el chaquetón, pantalón, botas, lo que ven ahí parado del tubo Scott es el tubo de aire, que ese es lo que usamos dentro de los incendios, que nos permite respirar y no inhalar humo o monóxido. ¿Cuánto dijiste que pesa el traje completo? Entre 18 y 22 kilos. Bien, y ¿tuviste la oportunidad en este tiempo de entrenar para esta presentación o ya para esta competencia o ya lo habías hecho anteriormente? Para esta estuve entrenando en edificios, porque lo que necesitaba era sumar escalones, desgaste de piernas. Y lo que hice ya en veces anteriores, corrí la maratón de los dos años, ahora la última edición, también con el equipo puesto. Fue un desafío que... ¿Cómo fue eso? Fue algo medio loco, se me ocurrió y lo planteé a los jefes para ver si podía... ¿Con el tubo incluido? Con todo, todo el equipo completo como lo ven, como voy a subir ahora en el Costanera, exactamente igual, corrí los 10 kilómetros de la maratón. Y llegaste en perfectas condiciones. Cansado, cansado sí, pero llegamos. Bueno, o sea que tu cuerpo está preparado para esta... Sí, sí, puede ser, sí, sí. Esto que vas a vivir el fin de semana. Sí, en cuanto al entrenamiento, todo muy meticuloso y creo que sí estoy preparado. Bueno, hiciste también preparación en un edificio de Río Cuarto. Sí, estuve entrenando en tres edificios, frente a la municipalidad, otro a la vuelta del cuartel en Alberti y Bolívar y después en Cardinales. Estábamos viendo imágenes de este edificio. Yo decía que es un edificio impactante por la magnitud, las características, estéticamente incluso. Sí. Es bellísimo. Bueno, lo estamos viendo en este momento. Sí. Se ve la cordillera desde el lugar casi pequeña, diría yo. Se puede ver todo. Sí, eso es lo que más nos impacta a nosotros porque de por sí los edificios que están a la par de este ya son altos. Y este sobresale el doble o casi triple, así que eso es lo que por ahí te da la magnitud de lo que vas a hacer. Todavía no lo conocemos, no hemos ido, no tuvimos la posibilidad de viajar a Chile, así que estamos en duda, pero los nervios ya, la ansiedad se siente. ¿Cuál es el objetivo de la puesta en marcha de esta carrera? Yo contaba en parte que tiene que ver con la donación de órganos. Sí, una campaña que organizaron a favor de la donación de órganos y para fomentar eso. Y el año pasado que hicieron la primera edición, tuvo una aceptación bastante buena en cuanto a Chile. Y ya como que se han ampliado las fronteras un poco y hemos incursionado muchos más bomberos. Ahora, el otro día cuando me preguntaste, tenía hasta el momento que éramos dos de Río Cuarto y dos de Las Varillas que íbamos. Y ayer me empezó a contactar gente de Embalse y de Buenos Aires y resulta que ya somos cerca de 35 los bomberos de Argentina que vamos, de Buenos Aires, La Pampa. Bueno, muchísima gente se ha sumado ya. Nos vamos conociendo así por WhatsApp, así que es algo medio loco también porque de repente de no tener idea cuántos somos, ahora ya somos cerca de 40 y todos los días va apareciendo alguien nuevo que se va sumando y también va. Me sorprendía cuando leías en algunas entrevistas que te hacían que dijiste puede ser 20 minutos te va a llevar subir estos 1.800 escalones, 60 pisos de ese tamaño edificio. Sí, sí. ¿Sí? ¿Solo eso? Calculo que sí. Esos son los tiempos que estoy haciendo en entrenamiento. Ojalá sea un poco menos también. Claro, bueno, el entrenamiento lo haces en un edificio de una determinada altura. ¿Hay que contemplar también que a mayor altura es menor la capacidad y la resistencia? ¿Se va sintiendo el desgaste ya con el correr de los pisos? Cuando llegás al 40, al 50 ya se siente mucho, pero quedan 10 pisos nomás y ya tenés 40 hechos, así que eso te motiva un poquito que ya estás ahí al límite de terminarlo. Iván, ¿qué te va a permitir a vos, desde tu criterio como bombero voluntario, junto al resto de los bomberos que se animen a enfrentar este desafío? Y todos tenemos objetivos diferentes. Yo por ahí soy muy meticuloso en la parte mía y muy competitivo, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Por ahí hay otros que tienen el objetivo de hacerlo, no es por llegar, pero el competir también me incentiva. Imagino que como bombero será ganar en eficacia, en resistencia. Eso lo tenemos todos de por sí, porque estamos acostumbrados a trabajar en siniestros y por ahí en incendios grandes o accidentes, estamos acostumbrados ya a tener todo el equipo puesto y estamos dos, tres, cuatro o más horas. Entonces, por ahí, esa parte, ese desgaste físico lo tenemos ya muy incorporado. Bueno, la verdad que ha sido un gusto contar con tu presencia acá. Te comprometemos a vos, a tu compañero, a que vengan después de esta corrida, de este maratón, que se hagan presentes, que nos lo cuenten, saquen fotos, traigan videos, por favor, que queremos estar al menos a través de las imágenes, a través de la pantalla, en lo que ustedes han hecho. Bien, vamos a tratar y seguramente volvemos. Gracias por la invitación. Gracias a vos.